de la talidad que tenemos por el COVID-19 en el país. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de hoy mismo. Lastimosamente, como lo comentábamos el día de ayer, el panorama que veíamos para los siguientes días era un aumento significativo de la tasa de mortalidad. En dos tan solo días hemos subido del ocho al diez por ciento. En este momento es un diez por ciento ya reportado con los cuarenta y seis fallecidos con cincuenta y cuatrocientos cincuenta y siete casos confirmados a la fecha. ¿Y eso que tenemos un retraso en la cantidad de pruebas que se deberían de estar practicando? Es correcto. Sabemos que hay un retraso que anda aproximadamente entre siete, diez días dentro de las personas o los pacientes que se les han tomado pruebas y que están pendientes de confirmar. Y todavía un hecho muy delicado también a mencionar es que como usted ve en esos reportes vienen pruebas de personas fallecidas y es por ello que se están dando estas confirmaciones de manera tardía porque hay que esperar que salga una prueba confirmatoria a través de esta prueba PCR para poder certificar la el diagnóstico de fallecimiento como COVID-19. O sea que los casos que nosotros hemos venido mencionando aquí en el noticiero de manera extraoficial ahora se están oficializando. Habíamos hablado de cuarenta y nueve, cincuenta muertos entre confirmados y sospechosos y ahora luego de los resultados de estas pruebas lo están confirmando lastimosamente. Es correcto, como usted bien lo había mencionado, dos, tres días atrás habían alrededor de cuarenta y nueve sospechosos en relación a muertes por confirmar y como usted ve, pacientes que están hospitalizados en salas de COVID-19 y fallecen y que todavía no llegaron los reportes de las pruebas, cuando el tiempo transcurre y toca el momento de certificar estas pruebas, pues resultan positivas y lo que trae consigo es que ya se oficializan esos datos. Pero la sospecha que nosotros estamos viendo en los reportes de los hospitales de cuando fallece un paciente, lógicamente hay un criterio clínico que ya lo hace sospechosos por COVID-19 en algunos de los casos, en el Seguro Social, por ejemplo, ya se les ha tomado la prueba rápida y solo falta la confirmación. Lastimosamente esto solo llena un dato estadístico en fallecimientos porque lastimosamente estamos viendo de que nuestra población está falleciendo y como le mencionaba el día de ayer, hoy tenemos una relación de un fallecido por cada 10 personas que se infectan de COVID-19. Es impresionante. Es una relación muy puntual y exacta de lo que está ocurriendo en el país. Por cada 10 personas que se diagnostican con COVID-19, una está falleciendo según las estadísticas actuales. Sí, usted lo dijo anoche aquí en el noticiero. Y otra cosa, si las pruebas estas de PCR para confirmar los casos de COVID-19 fueran, estuvieran como más al día, tuviéramos más pruebas, tendríamos más o menos estos mismos resultados o variarían? Digo, la tendencia, quiero decir. Sí, muy probablemente lo que tendríamos es probablemente una tasa de letalidad un tanto más baja, porque hay que decirlo. Conocemos y entendemos que hay mucho más casos de personas que se han confirmado o se estarán por confirmar en los próximos en los próximos días por COVID-19 y lógicamente de los fallecidos que conocemos y que hemos estado a la espera de la confirmación de los diagnósticos, pues es un es un número menor. Entonces, en la medida de que se hace la relación entre el número de casos y el número de fallecidos, se están confirmando más los fallecidos porque lógicamente están entrando en la lista de los casos que ya se han identificado y que se les han tomado las muestras. Pero indiscutiblemente sentimos que la mortalidad puede incrementarse aún más en los pronósticos que hemos hecho cuando los casos se incrementen. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema de salud no tendrá la capacidad logística de brindar esta atención. A mí me preocupa sobremanera porque este solo es el inicio de los primeros casos. De hecho, nos faltan muchos casos por registrar y en la medida que hayan muchos más casos, mayor probabilidad será de fallecer. Y si no contamos con la logística del caso, ese 20% que hemos venido hablando de casos que se pueden llegar a gravedad, se estarán convirtiendo en una mortalidad. No es un número alejado de la realidad nuestra el mencionar que la mortalidad puede andar cerca del 20% y esa sí podría ser la tasa de mortalidad más alta en el mundo lo que podemos vivir en Honduras si los casos continúan en aumento.